de la ciudad de Lima en medio del fragor de la campaña electoral continuamos escuchando las propuestas de los candidatos y en esta oportunidad tenemos la grata compañía de Francisco Gaviria número uno al parlamento andino por solidaridad Francisco buenas noches gracias por estar en hora 8 nuevamente muy buenas noches Ricardo un saludo a todos los amigos de las provincias del Perú donde se ven este sintonizado programa y efectivamente a pocos días de elegir al presidente de la república a la nueva representación del congreso nacional y a los representantes ante el parlamento andino en verdad vamos a ir jornadas muy intensas obviamente la democracia se tiene que fortalecer con estos procesos y en el caso del parlamento andino como todos sabemos hay escasa información hay desinformación mejor dicho de parte de los electores respecto a las tareas de este importante organismo internacional de la comunidad andina de naciones yo como Paco Gaviria miembro de solidaridad nacional y que encabeza la lista al parlamento andino por supuesto queremos contribuir al conocimiento de el rol del parlamento andino sus limitaciones también y qué se puede hacer desde esta de este espacio de integración de la comunidad andina de naciones francisco hoy quisiéramos recoger algunas opiniones y puntos de vista tuyos que el día de hoy se se trataron en un programa en la mañana me parece que fue en otros candidatos al parlamento andino donde se expresaron una serie de puntos de vista interesantes bueno si hubo intercambio de ideas con rafael rey quien es candidato de fuerza 2011 de keiko jugimori estuvo también ahí alberto adriar zen de gana perú y tuvimos un interesante intercambio de opiniones el fondo del asunto estaba en que habían opiniones ahí respecto a si realmente se puede hacer algo sustantivo importante por el desarrollo del país desde el parlamento andino rafael rey que obtuvo la representación al parlamento andino el 2006 y que no la ejerció lamentablemente durante cuatro años y medio nos decía que desde su punto de vista era el tema de drogas y narcotráfico donde él quería quería aportar y señalaba que este aporte básicamente consistiría en persuadir convencer a los países desarrollados que son los que demandan tienen la mayor cantidad de consumidores en materia de drogas que también sean parte del problema y que por ejemplo contribuyan con algún porcentaje de aquellos recursos que destinan usualmente a la lucha contra las drogas a proyectos de infraestructura vial resultaba interesante la opinión de rafael rey lamentablemente él tuvo la oportunidad ya de poder poner en marcha estas ideas durante el periodo que va a culminar de su representación y sin embargo no lo ha hecho por supuesto es interesante ese enfoque de hecho el problema de drogas narcotráfico y seguridad es un problema que compete a la comunidad andina de naciones es un problema que no se puede abordar desde un ángulo nada más de política nacional requiere el concurso de la comunidad internacional por la magnitud del problema la complejidad de los operadores del narcotráfico que son verdaderas redes organizadas y complejas a nivel internacional y que requiere una respuesta por supuesto de los países y de la comunidad internacional esa es la naturaleza de ese problema en colombia ya se ensayó con el plan colombia un plan de lucha contra el narcotráfico que contenía también un componente para el desarrollo económico y social en el perú necesitamos tener obviamente un plan amplio integral que no sólo vea el aspecto represivo sino también el aspecto de desarrollo social por ejemplo tenemos que en las zonas cocaleras los productores de la hoja de coca no son necesariamente gente articulada a las marcias de las drogas son campesinos empobrecidos muchas veces que necesitan vivir de algo no es cierto entonces ahí necesitamos una política social económica inteligente otras que desarrolle las capacidades productivas de esa zona y que ha dado resultados en algunos sitios del país por ejemplo con el cacao en la zona del departamento de san martín donde digamos se han resultado si hay cultivos alternativos que son posibles de llevar adelante se necesitan mercados y que esto sea sostenible en el tiempo y en verdad crear mercados crear demanda llevar a estos pequeños productores a ser ya emprendedores pequeños empresarios de alguna manera y modernizando sus actividades es posible llevarlos a una condición de agricultores también prósperos con ingresos por lo menos que satisfagan sus necesidades básicas ahí hay un tema en drogas y narcotráfico que hay que atender pero que ciertamente competen a la comunidad andina y a la comunidad internacional en cualquiera sea sus componentes era un tema que se trató en la mañana y ahí tuvimos consensos y lo curioso de esta suerte de intercambio de opiniones porque no fue un debate en toda la línea es de que efectivamente en esta materia de política internacional se tiene que dejar de lado las ideologías las posiciones partidaristas y ir todos al encuentro de una política común porque es la representación del perú en el parlamento andino no olvidemos eso de acuerdo es la representación del perú en el parlamento andino en consecuencia los miembros elegidos o que se elegirán este 10 de abril tienen que tener una posición unitaria no es cierto para que ésta sea más más sólida y de esta manera lograr algunos en algunos temas avances a nivel de la comunidad andina de nación ese fue un tema interesante ricardo y que merece reflexión yo quería con relación a este tema preguntarte también rapidito y se lo he preguntado varios candidatos al parlamento andino y te hago la pregunta a ti qué opinas de las declaraciones del ex presidente méxico fox que sostiene que el consumo de drogas de cocaína específicamente debería legalizarse en méxico debido a que la situación en ese país ya es tan grave por la presencia ya en amplios ciudades importantes de méxico de carteles muy poderosos y él dice que méxico está en una situación tan grave que no queda otra alternativa que legalizar el consumo tú qué opinas bueno lo primero que hay que advertir es el caso de méxico es que ciertamente el crimen organizado vinculado al narcotráfico a crear una situación de violencia sobre todo en algunos estados de méxico donde prácticamente tijuana monterrey han derrotado al estado y en consecuencia se produce una situación de emergencia y de sobrevivencia de la sociedad y el estado versus estas bandas organizadas y la magnitud de la criminalidad a la que se ha llegado obviamente esto como primer punto de atención esto demuestra que los estados tienen una seria amenaza los estados y en consecuencia la comunidad internacional aquí tenemos un país como méxico vecino del país más poderoso el poder sobre la tierra donde un presidente ha tenido un expresidente ha tenido que salir y explicar digamos y decir lo estamos haciendo porque estamos desesperados es ese es un poco el mensaje no la propuesta de vicente fox el expresidente de fox es temerario obviamente en sociedades como la nuestra donde no hay mecanismo de control esa cura esa alternativa esa solución puede resultar desastrosa peor que la enfermedad porque puede llegar a niveles inimaginables de consumo si esto se legaliza y es permisible obviamente en la sociedad sin controles ni autocontroles tampoco las propias personas esto hay que verlo en el contexto de cada sociedad en esta realidad país de cada región inclusive no podemos para no podemos hacer referencia facilista lo que ocurre en países europeos o nórdicos donde son otras sociedades son otro mecanismo de control donde probablemente la legalización del consumo o de ciertos de ciertas drogas puede ser viable como como política de legalizar las drogas esto nuestro país obviamente resultaría en nuestra modesta opinión un desastre no es el camino no es la vía y esto no puede haber ensayos no puede haber apuestas no se puede transigir no se puede transigir tiene que hacer una lucha muy tenaz del estado de la sociedad civil en general de todos porque es un flagelo que realmente resulta una amenaza para la humanidad y es el grande de los grandes desafíos del siglo XXI gracias gracias este francisco por la sinceridad de tu respuesta que hecho se pasó yo comparto bien ese es un tema muy importante ahora estuvo alberto adrianzen que es un candidato al parlamento andino también por el partido nacionalista gana perú con algunas propuestas interesantes en relación a modificar digamos los términos del procedimiento parlamentario incluso en una oportunidad lo tuvimos acá a alberto adrianzen y manifestó que por ejemplo el parlamento no debía estar de alguna manera vinculado o debía participar también en las actividades del congreso nacional en general tú qué opinas del de de este tipo de propuestas nosotros desde la modesta posición de un equipo que ha trabajado con un gran gerente como lucho castañeda y que ha estado en el manejo de la cosa pública en las decisiones cotidianas podemos decir con con franqueza que las instituciones no funcionan sobre todo porque las personas que protagonizan su labor en esas instituciones no funcionan o sea ya lo hemos dicho el éxito del fracaso de las organizaciones depende de su gente y sobre todo de quienes la lideran nosotros encontramos una municipalidad virtualmente quebrada en 2003 el primero de enero 2003 y mire que dejamos un municipio y una ciudad de lima con proyectos en marcha viable modernizando la día a día de cara al futuro lucho castañeda encontró recordemos esto el año 90 un seguro social colapsado sin medicamentos y deben recordar en estos momentos miles de asegurados que recuerdan esas largas colas o esa desatención indignante por supuesto de un de una institución que debería darle atención a la gente allí afiliada lucho castañeda transformó esa institución hasta ponerla como una institución modelo de seguridad social en latinoamérica esto tiene una idea de lo que se puede hacer no sólo con el parlamento andino y de eso se trata lo que se puede hacer con el perú y su gobierno de sus gobiernos de acuerdo en consecuencia la propuesta de la ansén resultó interesante la podemos comentar luego porque plantea una suerte de rediseño de arreglo para que la representación del parlamento andino por lo menos tengan voz en las comisiones del parlamento nacional del congreso nacional entonces eso obviamente me hace enseña francisco por favor vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos estamos con francisco de vía número uno al parlamento andino por solidaridad bien amigos continuamos con francisco gaviria candidato con el número uno por solidaridad nacional al parlamento andino francisco estábamos hablando por favor si pudieses explicarnos un poquito más sobre lo que podrían ser modificaciones importantes en la mecánica parlamentaria andina bueno como todos sabemos ricardo el parlamento andino es un organismo de la comunidad andina de naciones que no aprueba leyes ni normas con carácter vinculante es decir obligatorio para su cumplimiento de parte de los estados miembros de la comunidad andina hace una suerte de recomendaciones en distintas materias y estas recomendaciones luego tienen que seguir el trámite de la aprobación en los respectivos congresos nacionales para que finalmente que fue el camino que dio el parlamento europeo también no cierto si es un proceso gradual que va de menos a más mayores competencias en la medida en que la integración va cumpliendo sus fases sus etapas y en el caso del parlamento andino hay una propuesta por cierto que está pendiente de ser aprobada en el sentido de que los representantes allí elegidos a los que elegiremos este 10 de abril puedan tener participación por lo menos con voz en aquellos asuntos que le competen que les competen en el congreso nacional para que haya una cierta articulación entre la labor del parlamentario andino y las tareas del congreso nacional no puede ser una labor divorciada y tener agendas más o menos comunes es interesante esta iniciativa pero bueno son iniciativas rediseños que se pueden ensayar sin embargo yo creo que el asunto va más allá nosotros estamos proponiendo como parte del trabajo no necesariamente de la función que vamos a asumir asumir las labores de promoción en distintos temas el tema de becas y en la mañana alguien objetaba en el sentido de que esta propuesta de las becas andinas no era una labor propia del parlamentario andino lo que fuera yo le decía puede ser pero cuando la gente quiere trabajar no se escuja pues en la función en el mofo en el robo cuando quiere hacer las cosas las hace si no lucho castañeda nunca hubiera hecho los hospitales de solidaridad pues no porque seguramente ser una tarea del ministerio de salud o las escaleras solidarias no esa no es mi tarea la gente un país que tiene tantas necesidades tantas necesidades y el ciudadano común absurdo usted que nos está escuchando acaso justifica estos términos no ese asunto no me concierne el señor que lo vea otro no usted ve autoridades de un solo estado que debe ser eficiente debe darle servicios servicios eficientes en distintas materias y no admite la excusa de yo no puedo nosotros vamos a hacer un proyecto viable tenemos el proyecto a la mano ya lo hemos mostrado es un proyecto que tiene que ver con las becas andinas ya con lucho castañeda entregamos 1500 becas que fueron aporte del sector privado ricardo no fueron becas financiadas con recursos de la municipalidad fueron las mejores instituciones educativas universidades de lima quienes entregaron voluntariamente y con gran responsabilidad social cursos becas para jóvenes talentosos de las universidades de colegios y universidades de todo el perú entonces eso fue viable y entregamos beca por un valor de tres millones de soles con esfuerzo nada más de gestión esta iniciativa la vamos a llevar a la comunidad andina dicho sea de paso ya lucho castañeda que me va a dar la sorpresa de hecho este día domingo anunció 45 mil becas para que por primera vez en el perú se ponga en marcha un programa nacional y masivo de capacitación a la excelencia de capacitación a los excelentes a los que mejor están desempeñándose a los jóvenes que esperan oportunidades para que estudien para que sigan perfeccionándose en las mejores universidades del perú del mundo y en consonancia con esto vamos a hacer esas 3500 becas las becas andinas es posible hacerlo hay financiamiento para ello hay fuente de financiamiento para este propósito y nosotros diríamos a quienes son escépticos que si es posible que si se puede este es un testimonio de lo que yo les digo este es el programa muninet mira ve este certificado se entregó a 45 mil jóvenes y adultos que siguieron estos cursos de informática muninet amazónico dice no esto también se se puso en quitos son auspiciado por la municipalidad lima y se ha organizado con el concurso de microsoft quien dio todo la asistencia tecnológica de irat quien certificó y le dio valor oficial a estos estudios con concurso de telefónica que nos permitió la conexión digamos la municipalidad lima fue el facilitador el promotor el promotor de una iniciativa que permitió instalar cerca de 35 escuelas móviles además muy innovador el sistema en 20 ciudades del perú estamos hablando de las 20 de acuerdo y ahí están la gente no nos puede mentir que ahí están los muninet bueno es interesante lo que tú dices fíjate por ejemplo vamos a aterrizar un rato en cosas concretas no por ejemplo este el perú tiene un gran potencial el perú y los países andinos tienen un gran potencial en todo lo que son camelios sudamericanos hay la necesidad de repoblar extensas áreas en todo en todos los andes de sudamérica no es cierto este por ejemplo se habla de más de un millón de hectáreas que podrían repoblarse vicuñas y solamente un área de mil hectáreas la vez pasada que es una actividad de la universidad las peruanas pudimos comprobar que se están vivían mil quinientas vicuñas entonces eso porque tengas una idea del potencial que tiene entonces yo digo no se podría promover por ejemplo a través del parlamento andino como ente facilitador vamos a decir becas para formar digamos técnicos agrarios o ganaderos en vicuñas en alpacas digamos como una forma de colaborar al repoblamiento de estas especies no sólo en nuestro país sino en ecuador en bolivia es perfectamente posible ustedes tienen la experiencia ya tenemos la experiencia y sobre todo modestamente la visión de que las cosas se pueden hacer en mérito de tres componentes no se puede restringir la función de un parlamentario andino de ninguna manera exclusivamente a la labor legislativa no está asociado al desarrollo al desarrollo es más si usted me dice que le interesa más a un ciudadano ver resultados proyectos que estén generando empleo o sea por donde alguien haya tenido un nivel de participación mejorando el medio ambiente repoblando especies por supuesto que sí sin dejar obviamente de lado la función propia para la que ha sido elegido pero la representación te da posibilidad de impulsar iniciativas de poner en agenda temas que eventualmente no están no están porque porque la representación te da un nivel obviamente de posibilidad de impulsión en distintos temas eso es lo que queremos promover y lo que tú señalas ese recurso histórico y natural los caméleos no podemos hablar no solo de caméleos podemos hablar por ejemplo de cancillos portados y que están ahora con éxito reproduciéndose en otros países en otros países del mundo Australia California así es no y podemos hablar por ejemplo de especies de peces de ríos de la Amazonía que están en peligro de extinción y que las compartimos con Ecuador con Colombia y ahí hay un tema bien los señales está muy bien informado Ricardo que tiene que ver con medio ambiente y recursos amazónicos es propio es propio porque varios países de la comunidad andina son países amazónicos en consecuencia comparten cuencas ¿no es cierto? donde las fronteras no son relevantes y comparten posibilidades y problemas también comunes el tema del agua la contaminación de los ríos ¿no es cierto? aparte de una serie de especies de mamíferos dicho sea de paso ¿no? claro y especies de flor y fauna donde hay una amplísima biodiversidad y que requiere requieren de políticas muy específicas y muy puntuales y que resulten también viables realizables y con resultados concretos es lo que la gente necesita por eso es que desconfían mucho de la democracia y de los políticos bueno ¿y qué nos traen ellos? dicen ¿no es cierto? ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve? mis problemas son estos y ellos están en otros rumbos en otras preocupaciones tenemos que llevarle a la gente soluciones a veces aparentemente menudas y pequeñas pero al fin soluciones en sus propias vidas que motiven a la ciudadanía es importante lo que tú dices porque fíjate y debes saberlo ha estado corriendo por redes sociales e internet una campaña en contra del parlamento andino una campaña que está alentando a que la gente no vote para el parlamento andino con la finalidad de que no logre se anulen las elecciones finalmente es lo que se está promoviendo en muchas redes sociales esto digamos atenta contra la democracia atenta contra una iniciativa necesaria para el país bueno en principio es un acuerdo internacional del parlamento andino hay que mejorar el desempeño del parlamento andino en eso estamos de acuerdo de otra manera pues habría que cerrar las instituciones que no funcionan ¿no? y en el tema de la integración yo creo que no hay discusión la integración es necesaria en la política de cualquier país del mundo sea país desarrollado usted ve cómo está Europa la Europa desarrollada y el primer mundo trabajando sus temas de integración y el nivel a lo que ha llegado o cómo lo ves en otros países y en el nuestro con mayor razón hablar por ejemplo de una moneda andina de una moneda común tampoco es un sueño ¿no? o sea en Europa existe el euro digamos lógicamente no es una cosa que saldrá de la noche a la mañana pero hay que crear pues las condiciones necesarias y suficientes como para que en el correr de los años y los lustros la moneda andina sea una realidad un país como Ecuador ya tiene digamos utiliza el dólar entonces digamos ya hay cierta mentalidad y tengo entendido que Colombia, Ecuador son partidarios de ello el Perú un poco que se ha quedado en la saga en ese tema son situaciones que vienen o devienen del proceso de integración moneda única, constitución única ¿no? en Europa han ensayado este mecanismo ya todavía sin éxito porque ha habido resistencia de algunos países de la comunidad europea a ya unirse políticamente eso implica renunciar soberanía también en cierta medida más complicado soberanía nacional pero en eso está y el proceso de integración obviamente tiene que apuntar hacia ello desgraciadamente la comunidad andina tiene debilidades han dado con pies de plomo los últimos años situaciones explican este retroceso a veces y la marcha lenta de la comunidad andina todavía los niveles de comercio no son los que podrían ser son 7 mil millones de dólares nada más que se negocian entre los países andinos y eso es una suma todavía pequeña hay oportunidades mayores hay que integrar a Venezuela obviamente apuntar a una comunidad latinoamericana de naciones también como otra espera de la integración y así ir avanzando ¿no? hay temas en la agenda también que hoy día discutimos con Rafael y Alberto Adrián C y estaban de acuerdo en que el Perú no podría y lo hemos sostenido estar de espaldas no puede estar de espaldas a la comunidad que ha emigrado a esa suerte de refugiados económicos que se han ido porque aquí no encontraron oportunidades hace algunos años esperamos que retorne y para ello también tiene que haber políticas que estimulen el retorno de nuestros compatriotas ¿no? quienes aprendieron a hacer algo y obviamente pueden contribuir mucho al desarrollo del país Ok Francisco Gaviria número uno por solidaridad nacional al Parlamento Andino muchas gracias por tu participación en Hora 8 esperamos tenerte nuevamente porque ya estamos cerrando la campaña y el tema del Parlamento Andino es de vital importancia y nos ven en todo el Perú Sí, solamente para concluir este 10 de abril nos jugamos un gran partido a los peruanos Lucho Castañeda que tiene un compromiso especial con todas las provincias del Perú y él lo ha señalado ahí en cada lugar y Paco Gaviria como el número uno por supuesto estaremos trabajando y esperando esa confianza de los ciudadanos Muchas gracias Francisco Gaviria Regresamos amigos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre Chau Chau